Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net En esta ocasión tenemos con nosotros el firmware del router DELINKDIR869 Uno de los routers que pertenecen a la nueva gama EXO del fabricante DELINK En este video os vamos a mostrar como es el firmware de este router en modo punto de acceso Debemos recordar que este equipo tiene un interruptor en la parte trasera derecha Donde podremos conmutar de modo router a modo punto de acceso y viceversa En otro video que habéis visto anteriormente en el canal de redstone.net Habréis visto la cantidad de opciones de configuración que tenemos en modo router Ya que un router por ejemplo tiene que abrir puertos, tiene que proporcionar vía de HCP una dirección IP Tiene un servidor VPN, etc. Sin embargo en modo punto de acceso simplemente podremos retocar las configuraciones correspondientes a la red inalámbrica Como se puede ver en la pantalla principal si pinchamos sobre el DIR869 Veremos tanto la dirección IP que nos ha proporcionado el servidor de HCP principal Donde hemos conectado este equipo que es un router Y también la configuración de la red inalámbrica wifi Tanto de la banda de 2,4 GHz como de la banda de 5 GHz Si pulsamos sobre red existente veremos que no se nos abre nada Ya que únicamente estamos trabajando en modo punto de acceso De hecho este punto de acceso está conectado actualmente vía cable al router principal El cable lo hemos conectado desde la LAN del router principal Hasta el puerto WAN del router DIR869 en modo punto de acceso Por supuesto tendremos aquí un listado de todos los clientes que están conectados de manera inalámbrica a este router Si nos vamos a la pestaña de configuración, nos vamos a extender Veremos la configuración que nos permite extender la red inalámbrica principal del router que nos ha proporcionado nuestro operador Dentro de la sección extender podremos extender esta red de nuestro operador A través de Ethernet o a través de Wi-Fi Es decir, si conectamos este router DLINKDIR869 vía cable al router principal Deberemos elegir la opción de Ethernet De esta manera podremos generar dos nuevas redes Wi-Fi Para la banda de 2,4 GHz y también para la banda de 5 GHz Y que además tenemos exactamente las mismas opciones de configuración de la red inalámbrica Como si trabajase en modo router Sin embargo está trabajando en modo punto de acceso Esto significa que no tiene NAT Ni por supuesto servidor VPN, redirección de puertos, etc. Únicamente actúa como un punto de acceso Wi-Fi con todas las opciones Si además no queremos repetir esta señal por decirlo de alguna manera con un cable de red Siempre podremos conectarnos vía Wi-Fi al router inalámbrico principal Ya sea de la banda de 2,4 GHz o de la banda de 5 GHz Si pinchamos en explorar automáticamente explorará las redes Wi-Fi que hay a nuestro alrededor para seleccionar la nuestra Una vez que hayamos seleccionado la nuestra Deberemos introducir la contraseña en esta sección donde pone contraseña Para automáticamente iniciar sesión en el router inalámbrico de nuestro operador a través del Wi-Fi Si seleccionamos vía Wi-Fi por supuesto no podremos seleccionar nada de temas de canales, coexistencia ni nada Ya que el router automáticamente coge los datos de canales y de ancho de canal del router principal Aquí únicamente podremos seleccionar un SSD para la banda de 2,4 GHz y otro SSD para la banda de 5 GHz De esta manera si por ejemplo el enlace troncal va a través de la banda de 2,4 GHz Podremos repetir esa señal Wi-Fi tanto en la banda de 2,4 como en la de la banda de 5 Y sucede exactamente lo mismo si nos conectamos a la banda de 5 GHz Nuestra recomendación es que siempre utilicéis primero la banda de 5 GHz Ya que tiene más ancho de banda y seguramente consigáis mayor velocidad inalámbrica Otras opciones que tenemos en este router de linkdir869 en modo punto de acceso Es la de configuración de la red Aquí en la configuración de la red únicamente tendremos dos opciones Configurar un dominio para acceder de manera local al propio router Y también como queremos que obtenga el propio router la dirección IP A través del servidor de HCP principal del router Por tanto este equipo funcionaría en modo cliente de HCP O en modo dirección IPv4 estática De esta manera podremos nosotros fijar la dirección IP que nosotros queramos Por ejemplo la 10.10.2.100 para localizarlo fácilmente en la red doméstica Otras opciones que nos permite este router en modo punto de acceso Es por ejemplo la configuración de la hora y también gestionar todo el tema de la programación Obviamente el tema de la programación solo se permite si estamos enlazando este router y el router principal a través de cable Si no, no nos da la opción Respecto al registro del sistema tenemos las mismas opciones Podremos exportar el log a un servidor Syslog remoto o también notificaciones por correo electrónico Asimismo si nos vamos a la parte de administración del sistema Podremos cambiar la contraseña de acceso al propio router Así como guardar la configuración que hemos aplicado Restaurar una configuración guardada anteriormente Restablecerlo a los parámetros predeterminados de fábrica Y por supuesto reiniciar el dispositivo Esto es igual que en modo router que ya explicamos en el otro vídeo Además también nos permite incluso actualizar el propio firmware del router en modo punto de acceso No hace falta que pasemos a modo router y actualizarlo Directamente se podrá actualizar De hecho el fabricante de Link es uno de los mejores que gestiona el tema de la actualización remota Es decir, pinchamos en comprobar nuevo firmware y automáticamente pregunta a los servidores del fabricante de Link Si hay una nueva versión del firmware Y si hay una nueva la descargará e instalará automáticamente De Link fue el primer fabricante en incorporar esta funcionalidad en sus equipos Y todo ello gracias a MyDeLink Cloud Si pinchamos en estadísticas También podremos ver todo el tráfico que hay en la red local El tráfico que hay en la red wifi de la banda de 2,4 GHz Y por supuesto de la red wifi de la banda de 5 GHz Como se puede ver en modo punto de acceso Este equipo tiene opciones recortadas Es algo completamente normal Hacer una redirección de puertos ya que no tiene ningún sentido Que un punto de acceso haga NAT Tal y como podéis ver Este equipo se puede configurar tanto vía cable Conectando un cable de nuestro operador al propio router Como también vía wifi Ideal para no tener que tirar cable por la mitad de la casa Y hasta aquí hemos llegado con este análisis en vídeo Del firmware de LinkDIR869 Uno de los routers que pertenecen a la gama EXO de los routers Y cuya característica principal es que se puede configurar en modo punto de acceso Y también en modo repetidor wifi Os esperamos en redstone.net Donde encontraréis un análisis a fondo de este dispositivo ¡Gracias!